Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el RAM, cuál es su función y cómo estar eligiendo un buen RAM. Es el final, no sé por qué me sale así. El RAM sería como la parte que procesa activamente o que se recuerda activamente de los programas cuando estás ejecutando. Cuando vos tenés un programa instalado en tu computadora sin abrir, el programa está en tu disco duro. Por el momento en que vos los abrís, el procesador es el que está procesando la información, los datos, pero ese programa, digamos, se trae al RAM. Y es el RAM el que se está recordando activamente de ese programa. Mientras más programas quieras tener abierto al mismo tiempo, más RAM vas a necesitar para que la computadora no se ponga lenta o, Dios nos salve, no se cuelgue. Ahora, el RAM en sí viene así. Luce como un pequeño chip, bastante largo, ¿verdad? Normalmente, como dije, viene en pares, que serían estos dos. Podés alguna vez comprar un RAM único, lo cual no es tan recomendado por cómo se procesa la información. Normalmente, se viene de a dos o hasta podrías tener de a cuatro, lo cual quiere decir el Quad Channel contra el Dual Channel. El Dual Channel quiere decir que la memoria se estaría procesando, que los comandos se procesan en dos sticks al mismo tiempo, de modo un poco independiente. Eso quiere decir que mientras que un stick está trabajando activo en algo, el segundo puede estar haciendo un trabajo independiente, digamos. Le libera más para poder trabajar en más cosas simultáneamente. Hablando mal y rápido, otra vez. Ahora, cuando tenemos el Quad Channel, eso quiere decir que tenemos cuatro sticks, lo cual obviamente duplica. Quiere decir que se puede trabajar en mayor cosa al mismo tiempo, con mayor eficacia. Normalmente, el Dual Channel funciona para Intel o AMD, digamos. A Intel no le importa mucho si usas Quad Channel o Dual Channel, pero AMD se luce con el Quad Channel. Eso quiere decir que si vos querés realmente sacarle el juego al máximo a tu Ryzen 9, tu Ryzen 7, tu Ryzen 5, lo recomendado de ser posible es tener un Quad Channel, porque AMD funciona mejor a mayores frecuencias. Ahora, ¿a qué nos referimos con frecuencias? Normalmente, cuando elegimos un RAM, vemos que dice, por ejemplo, 16 GB por 2. Eso quiere decir que normalmente son dos sticks de 16, como en este caso. O pueden ser 8 por 4, lo cual quiere decir que son 32 GB de RAM en total, con cada stick de 8 GB. Y luego va a ver que dice una frecuencia que sería de 2.400, 2.700, 3.000, 3.200, 3.600, 3.600, gigahertz. Y luego, normalmente, si prestas mucha atención, no en la caja, pero en las especificaciones técnicas, va a ver que dice CL16, CL18. CL18. Eso quiere decir, la frecuencia es qué tan rápida estaría trabajando tu memoria RAM. AMD se nutre mejor de frecuencias más altas. Eso quiere decir que te va a funcionar igual, quiero aclarar, con una frecuencia más baja. Pero donde realmente se luce esa superioridad que tiene por encima de Intel, en lo que serían multiprocesos, es cuando le das frecuencias más altas. Les recuerdo, como vimos en el video de la placa madre, que la frecuencia a la cual estaría trabajando tu RAM depende de dos cosas. Uno es el RAM en sí y el otro es la placa madre, qué frecuencia acepta. Así que cuando vas a comprar tu placa madre o cuando vas a comprar tu RAM, indistintamente, tenés que estar controlando que sean compatibles y que la placa madre pueda realmente permitirle al RAM trabajar a su máxima frecuencia. El otro número que pocas personas hablan sería el CL, sería, digamos, el tiempo de los ciclos. O sea, cuánto tiempo tarda el RAM en terminar un proceso y liberarse para poder realizar otro proceso. En ese caso estamos hablando de CL18, 16, 15, 10, ¿verdad? Lo importante a recalcar de esto es que mientras más bajo sea el número de CL, más rápido es el RAM. Eso quiere decir que puedes tener una memoria RAM de una frecuencia 3600 CL18 y puedes tener un RAM de frecuencia 3000 CL15 o CL10 y ese te va a funcionar probablemente igual de rápido que el de mayor frecuencia porque simplemente se libera antes, o sea, termina su procesamiento un poco antes. Ahora, el RAM dentro de la placa madre va en estas ranuras que están aquí. Cabe recalcar que el RAM se divide en DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4 hasta ahora. Y eso, más que una tecnología solamente del chip, es una tecnología física. Como pueden ver aquí, hay una pequeña hendidura o una comedura en la ranura del chip del RAM. Y si nos fijamos en la placa madre van a ver que tiene una pequeña barra que le corta horizontalmente a la ranura. No es de corrida. Esta ranura se mueve de generación en generación. O sea que una DDR3, una DDR2 no van a poder conectar una memoria DDR2 en una placa madre con conectores para una DDR4 porque la ranura está en distintos lugares. Tiene un bloqueo físico. Nuevamente, no hay que hacer fuerte. Hay que simplemente poner y hacer un poco suave. Entonces, uno simplemente tiene que estar colocando, guiándose por esa ranura. ¿Verdad? La coloca y luego tiene que hacer una ligera presión hasta que estas trancas... Se tranquen. ¿Verdad? Y ahí le quede cerrado. Cabe la pena recalcarle una vez más de que cuando es dual channel, tienen que fijarse siempre en la placa madre, como vimos, cuáles de las ranuras trabajan en sincronía con cuál. Si es que es como en esta placa que trabajan, por ejemplo, A1, A2, B1, B2, entonces tienen que estar colocándolas de este modo. Porque eso quiere decir que van a estar trabajando juntas. Si es que fuese A1, A2, B1, B2, como esta placa, y yo la coloco, porque yo aprendí a armar una computadora así de modo intercalado, eso quiere decir que cuando arranques la computadora, tu computadora solo va a poder usar un stick a la vez con cada boot. No va a poder usar los dos. O sea que si vos tenés 16 GB de RAM en dos sticks de 8, si pusiste mal, acabaste de reducir a la mitad. Tienes 8 GB de RAM realmente útiles que podés estar usando. Por eso siempre se tiene que fijar en la placa madre que dice A1, A2, B1, B2, etc. Entonces, como esta es A1, A2, se colocaría aquí, luego se le hace una pequeña presión hasta que se escuche un gratificante. Clic. Y ahí está. Ya está instalada el RAM. Para sacarlo simplemente hay que presionar la palanca, lo cual le estaría levantando el RAM y luego estiramos de ambos lados ahora sin hacer mucha fuerza. Nuevamente, nunca hagan fuerza cuando están tratando con sus computadoras, de lo contrario van a doblar algún transistor, algún conector y murió ese componente. Recuerden que estamos trabajando, dentro de todo, con tecnología de punta. Un último factor bastante importante es de que hay ciertos RAM que son recomendados para Intel y ciertos que son recomendados para AMD. Igual que la placa madre, eso quiere decir, cuando te vas a armar tu computadora, decidí ya de antemano lo primero que tenés que decidir, que eres un procesador Intel, un procesador AMD. Y en base a eso elegí el resto, lo que sería tu placa madre, tu RAM y te diría hasta la gráfica, pero realmente esos son los que más se afectan. Así que eso es lo que tenés que saber para poder elegir bien un RAM que le vaya a tu computadora según tus necesidades y tus otros componentes. Acuérdate siempre de poder cerciorarte de que si es dual channel o quad channel y la frecuencia que sea compatible con la frecuencia de tu placa madre. Antes de terminar el video, me gustaría agradecer al sponsor Aorus por haberme prestado todos los componentes que estuvieron viendo. También, si te gustó el video, obviamente darle like y subscribe, por favor, nos ayuda muchísimo. Y tenemos un server de Discord en donde nos encantaría contar contigo, el link está abajo en la descripción. También streameamos por YouTube y por Twitch todos los sábados el programa, así que te esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!